Música Pilar Campoy, volante de Náutico Acoag, nos contó cómo se prepara su equipo para la vuelta de la pretemporada y cuál será su objetivo, de estar entre los seis primeros para clasificar a los play-offs, a diferencia del torneo metropolitano pasado, cuando quedaron afuera por tan solo un punto. Creo que cambia el reglamento del torneo, me parece que es importante hacer una primera buena vuelta. El equipo creo que va a estar bien, estamos con confianza, cambiamos al entrenador, así que veremos para qué estamos, pero a punto a estar dentro de los seis primeros seguro. Nosotros tenemos ex convocadas, tenemos varias, pero creo que siempre es transmitir mi confianza, mostrarles mi juego, darles mi apoyo y sumar como lo hacen todas. Tenemos un equipo muy joven que necesita un poco de experiencia, así que creo que está en eso, en apuntar a ayudar a mis compañeras, a dar todo lo que tengo y que puedan aprender quizás lo mío y yo aprender de ellas para seguir creciendo también acá. Arrancar con todo, con el club, que es lo importante también, que es lo que te trae acá, así que a no bajar los brazos y tenemos un buen año con un gran desafío. ¿Es una buena medida para las Leonas, Nueva Zelanda? Porque vienen de jugar la final, pero le ganaron con comodidad. Sí, yo creo que es un equipo muy duro y fue nuestra final en la World League. La verdad que están súper bien armadas, más allá del resultado, creo que es un equipo muy fuerte y nosotras no podemos quedarnos con lo que pasó, sino que tenemos que seguir, así que estos seis partidos nos van a servir mucho. Bueno, la verdad que primero es todo un proceso y hay que quedar, pero me encantaría estar arriba de un podio con una medalla en Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!